El lanzamiento aquí viene, batazo grande para el left field, atrás se mueve rápidamente el left field en la pelota, viaja, viaja y está... ¡Sobre la verja! ¡Se pierde en la noche cuadrangular de Jamaica Navarro, bestial por el left field! Los Tigres voltean la pizarra y están ganando ahora cinco carreras por cuatro. ¡Cuadrangular Coca-Cola! ¡Disfruta de la pelota con Coca-Cola! ¡Siente el sabor! Este jugador llegó a su destino seguro. ¿Cómo llegas tú con la garantía y seguridad del servicio de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones?